...estima que la economía de la región solo crecerá un 2,7% este año. 16 países aún no han recuperado sus niveles de PIB anteriores a la pandemia. La deuda pública bruta de los gobiernos centrales en América Latina se sitúa en niveles de hace 20 años. En seis países del Caribe ya supera el 90% del PIB, debilitando su capacidad para una recuperación sostenible. A eso se suma la triple crisis planetaria que está afectando a esta región, rica en biodiversidad y bien dotada para la transición energética, pero a su vez muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Por eso pido que se ponga en marcha un plan de estímulo para los objetivos de desarrollo sostenible dirigido por el GED-20 que ofrezca un impulso masivo al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, incluidos los países de ingreso medio.